Al menos el repetaje, al menos luchar en cancha la posibilidad de poder ir al mundo, pero te va saliendo Chile. ¿Qué te hace un gol Brasil? ¿Qué te hace un gol Brasil? ¿Qué daño te va a hacer Brasil un gol? Juan Antonio Pizzi, es un fracaso. Este plantel, que es un plantel de oro, este plantel que fue capaz de ganar tantas cosas, se ha quedado afuera del Mundial 2018. Y se despide además con una goleada en contra 3 a 0 acá. Señoras y señores, terminó el partido. Eliminado el Chile del Mundial de Rusia 2018. Eliminado el Mundial de Rusia 2018. Teníamos la fe, teníamos la esperanza. Se ha quedado afuera del Mundial 2018. Y se despide además con una goleada en contra 3 a 0 acá.